Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo nada más y nada menos que el álbum completo de la UEFA Nations League Stickers de Tops, que ya hemos completado, es muy sencilla de completar, es muy fácil de hacer Es una colección distinta a lo que estamos acostumbrados en Eurocopas y Mundiales, ahora lo miraremos a fondo Y es una colección que podéis comprar en la cromería de Valencia Os dejo por ahí el código DAVILETY5, un 5% descuento por si queréis comprar Nations League, por si queréis comprar Turbo Attacks Que también por aquí arriba, bueno, más por ahí, os dejaré el vídeo que ya he subido un par de ellos de Turbo Attacks por si os interesa Y hoy vamos a ver la colección completa de la UEFA Nations League Me quito la cámara y empezamos a ver el álbum, que como digo, está confeccionado de una manera un tanto distinta Porque normalmente estamos acostumbrados a ver por equipos este tipo de colecciones Y en este caso no tiene nada que ver Así como lo primero que no me gusta de este álbum es la calidad del papel, muy muy fino Y tienes que tener cuidado a la hora de pasar las páginas, no vaya a ser que se vaya a romper Cosas negativas también, pues por ejemplo, Francia no tiene la licencia, como Alemania, Italia e Inglaterra Pero, por ejemplo, este cromo de Francia está directamente pegado, o sea, no es un cromo realmente Venía ya ahí puesto en el álbum Pero bueno, todos estos escudos, que está bastante guay A mí me mola esta página porque te enseñan las distintas ligas Esta es la B, la anterior era la A Esta es la Liga C Y por último, pues la Liga D Así que bueno, en ese sentido está bastante bien esta página Me gusta bastante Una hoja solo para el campeón, en este caso Francia Donde tiene este escudo, por eso el anterior primero que veíamos no lo tenías No lo podías conseguir en físico, venía ya puesto en el álbum Pero claro, cuando no tienes la licencia del equipo que acaba de ser campeón Pues es un poco extraño La verdad Primera hoja de jugadores Que tampoco os creéis que hay muchas Otra de las cosas que no me ha gustado de la colección es que vienen muy pocos jugadores Vienen muchos escudos, que eso está muy guay Incluso equipaciones, que no me gusta tanto Pero el tema de los jugadores son muy pocos Y vienen, pues mira, empezamos con los porteros directamente Donde está por ejemplo Jano Black Suele venir uno o dos cromos especiales por sección Y en este caso, pues mira, tenemos los porteros Está guay que venga pues cierta información de los porteros En este caso, incluso las porterías imbatidas Si no me equivoco, que han conseguido en la UEFA Nations League Así que en ese sentido también está guay Luego aquí tenemos Golgetter Que supongo que sean como los mejores goleadores de la competición Otra cosa que no me gusta Y lo siento por sacar tantas pegas Pero es que es verdad Si os dais cuenta, vienen pues tres jugadores aquí Que está muy guay Y por ejemplo aquí Isaac está perfecto con su cromo Pero por qué sale Lewandowski debajo de Depay O Ida al lado de Lewandowski Esto es algo que no entiendo Por qué no va Depay aquí debajo de Depay Y Lewandowski debajo o al lado del jugador Es algo curioso que me di cuenta mientras los pegaba Digo, los estoy pegando bien Pues sí, sale aquí Haaland al lado de este jugador Que si no me equivoco es Adam Jan Y pues no sé, es curioso Bueno, aquí tenemos una página de X-Factor Donde vienen también goleadores como Haaland Y Cristiano Ronaldo Incluso Muriki por ahí Del Mallorca Luego Technican Technician, mejor dicho Que son pues jugadores más técnicos Pues como Solovai Que por cierto, eso no para la Real Sociedad Sería un gran fichaje yo creo Y luego otros como Havertz o Grealish El Pelos Que pues bueno, no tiene la licencia Como veis Que es uno de los puntos negativos Por cierto, está a punto de salir En Reino Unido por ejemplo Ya ha salido la 101 De la Nations League Os dejaré alguna fotillo por ahí Es una colección pues bastante chula La verdad es que me mola en cuanto a diseño Pero el mismo problema que obviamente la de Stickers Que hay algunos equipos sin licencia Aquí tenemos Dribbler Pues jugadores regateadores Como vemos por ahí Gareth Bale en especial Navri Que es una también para el Real Madrid Luego Wimbach Pues simplemente laterales Han puesto Álava por ejemplo Que suele jugar ahí Con Austria Luego tenemos el Number 6 Pues bueno, el jugón, ¿no? Del equipo normalmente Pues Gundogan Kamavinga Que os voy a contar Aunque luego aparecen otros como Krikowiak Y Soucek Que les veo más 5 que 6 Pero bueno Están bien también Luego Holding Midfielder Pues esto ya sería Pues lo que estaba hablando El 5 Que sale de Jong Que es donde juega ahí con Holanda En el Barça no juega ahí Pero sí es donde juega también en el Ajax Luego tenemos a Fabián Xhaka Continuamos con Playmaker Pues jugones otra vez Pues como no Kevin De Bruyne Dani Olmo En fin Bastante bien Como veis Pegados Quedan guay Quedan guay Pero lo único que no me convence Es lo que os digo Que haya jugadores Pues mira Aquí sale el bueno de Ampadu Y al lado pues Raham Pues no, no, no sé Es algo que a mí la verdad No me convence Pero bueno Aquí tenemos centrales Continuamos con Old Bad Gold Pues jugadores viejos Pero que siguen manteniendo ahí La calidad O jugadores como Chiellini Que creo que ya se ha retirado De la selección incluso Y luego las equipaciones Que aquí me como mis palabras Porque yo pensaba Que esta sección de equipaciones Iba a ser primero difícil de pegar Y que no iba a quedar bien Pero como veis Queda bastante guay Y son bastante fáciles de pegar Hay bastante margen Para pegarlos y tal No me ha costado nada Y es algo de lo que yo tenía Particularmente miedo Porque yo cuando pego los cromos Pues Que queréis que os diga Siempre tengo el miedo De cargarme Encima como lo que os digo Las hojas del álbum Son muy finitas Como lo pegues mal Y lo arranques Se te puede romper la página O sea Es así Entonces tenía un poquillo de miedo Y la verdad que Que para nada Está bastante bastante guay En mi opinión Se podían haber ahorrado Sinceramente Equipaciones como la de Alemania De los cuatro equipos Que no tienen licencia Porque es que O sea Ya me dirás tú Que te dice eso Yo creo que podrían haber puesto En un recuadrito Pues los datos Si quieren De estos que ven aquí De los habitantes Y tal Del país Pero no poner las equipaciones Porque joder Queda un poco extraño La verdad Bueno aquí vemos Otras Entre ellas la de España La verdad que Las que tienen licencia Así que Están bastante guays Luego tenemos aquí Publicidad Un poquito por aquí Mira esto es de lo que os hablaba De la 101 Estilo Match Attacks Bueno aquí el Dream Team Que quizá me falte Poner Igual debería Igual debería completarlo Porque como digo Con lo que abrimos En el canal Que os dejaré por ahí arriba Algún vídeo de la Nation League Por si queréis ver Abrir y tal Para ver un poco Lo que viene en los sobres Es decir Que se completa muy fácilmente Con una caja Prácticamente Ya completáis la colección Y encima tenéis Bastantes reps Para cambiar las que os falten Y bueno El tema de los cromos dobles Es algo que nunca me ha llegado A convencer Porque a veces No lo llegas a pegar bien En este caso Creo que no me ha quedado tan mal Luego también está El de los grupos Y esta sección me mola Que haya pues Algunos récords Algunos Datos curiosos De la competición Ya sabéis que llevan Solo dos ediciones Esta es la tercera La que se está jugando ahora Y mola pues eso Que te ponga Pues algún momento interesante Como cuando España ganó Italia Como la final Pues quien fue el máximo goleador Eso me mola Me mola bastante la verdad Y bueno pues Para finalizar nada más Lo que significa cada Símbolo Pues por ejemplo La portería imbatida Y tal Y otros cromos que te vienen aquí Que no he despegado Y pues bueno Por último Así sería por detrás Que está bastante guay El álbum por detrás Y esto sería todo Álbum pues como veis Colección muy pequeña Muy fácil de completar Creo que Hay cosas por mejorar De cara a la Eurocopa Que ya sabéis que Tops tiene los derechos De la Eurocopa Pero Primera toma del contacto Primera vez que se hace Una colección de la UEFA Nations League Hay que tener en cuenta Que hay un montonazo De equipos En la Nations League Más que en la Eurocopa Así que en ese sentido También tenían que Hacer algo distinto No iban a poner Todos los jugadores Que compiten en la competición Y más que nada Porque como se juega Una vez en septiembre Luego una vez en diciembre Pues los jugadores Encima van cambiando Así que me parece bien Que hayan intentado Hacer algo distinto Me mola Pero yo le daría Sobre todo Más importancia A los jugadores Y menos Sobre todo Al tema equipaciones Y tal Así que bueno Podéis ponerme en los comentarios Cuál es vuestra opinión De esta colección Si la habéis hecho Y si os ha molado Si repetiríais Otro año Y si vais a hacer la 101 Yo la verdad Que tengo mis dudas Pero bueno Vienen ya sabéis Muchas colecciones La 101 Está por salir El Mundial de Panini Luego más tarde No tan tarde Dentro de poco Sale también Liga Este Dentro de un mes o así O sea Queda poco Para muchas colecciones Así que hay que saber decidir Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Da like Suscríbete al canal Si no lo estás Yo ya estoy muy contento Estoy de vacaciones Así que espero traeros Videitos Próximamente Adiós Adiós